¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiel.mx con la información más importante. Quédese con nosotros. En un momento regresamos. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Enrique Alfaro refrendó su compromiso con las comunidades originarias. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, acompañado de la secretaria de Cultura de Jalisco, Giovanna Yaspersen García, refrendó su compromiso con las comunidades originarias, previo a la inauguración de la muestra fotográfica e interactiva Niukite Diálogos, que se exhibe en la Sala Jiroleta del Museo de Sitio de Palacio de Gobierno. Tenemos muchos retos. Hoy en este espacio lo que queremos es simple y sencillamente honrar el legado cultural que representan nuestros pueblos originarios y sobre todo que quienes visitan este palacio, que quienes vienen a ver las obras de Orozco, quienes están aquí para conocer parte de la historia de este país forjada en este lugar, puedan también ver de lo que nos sentimos tan, pero tan orgullosos en Jalisco, de nuestros pueblos originarios y de la riqueza cultural que ellos representan. Alfaro Ramírez aseguró también que Jalisco caminará hacia la reafirmación, preservación y difusión de nuestras lenguas originarias, de las que estamos muy orgullosos y que queremos que formen parte del patrimonio cultural de las próximas generaciones. Queremos, y así será el compromiso y lo cumpliremos siempre, un trato entre iguales, de respeto, de cooperación y de diálogo, informó Luis Everardo. Jalisco buscará ser el primer estado a nivel Latinoamérica y que sea reconocido por la OMS por considerarse un estado amigable a las personas de la tercera edad. Jalisco buscará ser el primer estado en América Latina que sea reconocido ante la Organización Mundial de la Salud como la primera entidad estatal amigable con el adulto mayor. Indicó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al dar la bienvenida a los concursantes del certamen Embajadora de los Adultos Mayores Jalisco 2019. Estamos trabajando en una agenda muy amplia y de temas y lo que quiero sobre todo dejar el día de hoy como mensaje es que esta tarea no se va a agotar en un año. Creo que la gente sabe lo que hicimos a favor de los adultos mayores en Tlaxomuro cuando fui alcalde o lo que hicimos en Guadalajara en donde logramos que Guadalajara como municipio hoy ya también Zapopan se convirtiera en el primer municipio en aquel entonces reconocido por la Organización de la Salud como una ciudad amigable con el adulto mayor. Y eso significa un esfuerzo institucional enorme, un trabajo y una inversión muy fuerte que ahora asumí el compromiso hace unos días, lo vamos a llevar a todos los municipios del área metropolitana primero y después a todos los municipios de Jalisco en un proceso que nos va a llevar tiempo, que va a requerir de una enorme inversión, pero que luego al final nos va a llenar de orgullo. Recordó que el pasado 25 de julio se presentó el programa Jalisco te reconoce, apoyo a personas adultos mayores, con una inversión millonaria y directa que contará con una agenda amplia para cubrir las necesidades en materia de salud, educación y recreación, a la par de los apoyos directos que entrega el gobierno federal, informó Luis Eberardo. Y en la información nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos ocurridos de agresiones hacia la patrulla fronteriza de Estados Unidos y se compromete a colaborar para detener a los responsables. Luego que una patrulla fronteriza estadounidense reportó que sus agentes en el margen del río Bravo recibieron disparos desde el lado mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la agresión armada y se comprometió a colaborar con las autoridades de ese país para dar con los responsables. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que esta mañana, cerca de Fronton, Texas, una de sus unidades marinas fue agredida por cuatro individuos que dispararon al menos en 50 ocasiones desde la orilla mexicana del río Bravo. Destacó que no hubo heridos durante la agresión, que los cuatro sujetos no han sido identificados, pero que el incidente se encuentra bajo investigación, informó Orlando Fernández. Y en materia de seguridad, Policía Estatal fue detenida por la Policía de Zapopan por considerarlo responsable de un robo a mano armada y por violación equiparada. La investigación que realizó personal de la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres en razón de género de la Fiscalía Estatal permitió establecer que el policía de línea Cecilio N, detenido por elementos de la comisaría de Zapopan, podría estar relacionado con varios ataques sexuales a mujeres, así como robos a establecimientos. De acuerdo con la denuncia interpuesta, Cecilio N llegó a un lugar en Río Blanco, en el municipio de Zapopan, y preguntó a la víctima por los precios de diversas mercancías. Finalmente optó por comprar un artículo e intentó pagar con un billete en malas condiciones. La mujer se negó a recibir el billete en mal estado, pero el sujeto sacó un arma de fuego y la amagó, y le exigió que le entregara el dinero de la caja, además de que la obligó a entrar a un baño donde la abusó sexualmente. Las indigatorias continúan por parte de la Fiscalía del Estado, ya que se presume que Cecilio N podría estar relacionado con otros hechos delictivos similares ocurridos por la zona, informó David González. Y en los deportes, México hace historia al llegar a 100 medallas en Juegos Panamericanos fuera del país. Dejando de lado lo ocurrido en Guadalajara 2011, donde se llegó a un total de 133 medallas, la delegación mexicana volvió a hacer historia en Lima 2019. Por primera ocasión México llega a las 100 preseas fuera de territorio nacional. La suma para llegar a esta cifra se compone de la siguiente manera. Medallas de oro 28, de plata 24 y de bronce 48. El deporte responsable de otorgar este récord a México fue el frontón. Los nombres de Rodrigo Ledesma y Miguel Arrutia, en pelota vasca, pasarán a la historia por haber sido los encargados de sumar ese bronce tras vencer 2-0 al equipo de los Estados Unidos, informó Isaac Pérez. Y en los espectáculos, Andrea Legarreta complace a sus seguidores y conquista la red con un bikini. Legarreta conquista la red. A sus 48 años, Andrea Legarreta no tiene problema de posar en bikini y compartir sus fotos en las redes sociales. Y es que al final están de su lado dos cosas. Tiene un cuerpazo y se siente orgullosa de ella misma, de cómo luce y de todo lo que ha logrado a nivel personal y profesional. Así lo expresó en Instagram, junto a su última foto en traje de baño con la que robó el aliento a más de un seguidor. Sí, estoy en traje de baño. No, no me importa la edad que tengo. Sí, voy a vivir intensamente hasta el último día de mi vida. No, no me importa el que dirán, declaró la esposa del cantante Eric Rubin. ¿Por qué esa declaración justo ahora? La actriz aprovechó que era el día del orgasmo femenino para alentar a las mujeres, a que sigan su ejemplo y se amen. Se respeten y actúen sin miedo. Informó Coral Cárdenas. Esto ha sido todo por el momento. Le agradecemos el favor de su atención y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también en nuestro portal, noticiel.mx. Hasta la próxima.